Te cuento que el proyecto surge desde el espacio curricular literatura en el nivel primario, en el profesorado de nivel primario de nuestro Instituto Nuestra Señora de la Merced. En este contexto de virtual y por supuesto en este contexto de emergencia, surge hacer un proyecto que tenga significatividad en relación al arte y a la comunidad, como una manera de acercarnos un poco entre nosotros y con los demás. Qué mejor que el arte y qué mejor que la poesía para llevar este puente entre todos que estábamos en ese momento en cuarentena. Las chicas de tercer año elaboran videos, los compartimos en el grupo de Facebook, en las páginas de Facebook también, abiertos y tuvimos gratas sorpresas. Una de ellas fue, por ejemplo, que este proyecto es tomado por la Escuela Capitán Gabriel del Valle de la Francia, con el cual tuvimos la alegría de poder compartir con sus estudiantes, que en ese momento, por supuesto, estaban en la virtualidad. Toman estos videos, los recrean y empezamos a hacer como un intercambio muy interesante. Las chicas además hacen una ronda de cuentos virtual, donde los invitamos y abrimos también a la comunidad. Y bueno, con el tiempo los fuimos compartiendo cada vez más hasta presentarnos para la selección de proyectos para el Plan Provincial de Lectura, que dentro de esa selección incluyen muchos proyectos, pero bueno, del nivel superior solamente de la provincia se seleccionan dos, uno de los cuales es de nuestra institución. Hemos tenido otras experiencias también de comunidad de lectoras y lectores acá en la institución, y hemos llevado esa experiencia a los congresos también del Plan Provincial de Lectura, que bueno, la verdad que es un honor poder compartir nuestras experiencias en entornos tan reconocidos como es este plan que viene del Ministerio de Educación. Bueno, la verdad es que fue una experiencia sumamente enriquecedora, gratificante y hermosa haberla podido vivenciar. Y en cuanto a los saberes que a mí como estudiante me dejó, no solamente saberes disciplinares que son referidos al espacio curricular de literatura en el nivel primario, sino también un gran saber o aprendizaje para la vida, yo en nivel personal, que es que nunca tenemos que prohibirnos de dejarnos sorprender por lo que los niños pueden hacer, porque personalmente lo que más me gustó de esta experiencia fue su retroalimentación, y sin lugar a dudas que sus capacidades y talentos exceden los límites de nuestra imaginación, no tienen techos. Así que ese fue el mayor aprendizaje que me dejó esta experiencia. Bueno, pueden encontrarlo en el Instagram y el Facebook institucional Nuestra Señora de la Merced, Instituto Nuestra Señora de la Merced, así se llama, también en el sitio web que creamos junto a nuestras compañeras, que es el plan, perdón, Literaturas Enredadas, se llama, y también pueden encontrar la propuesta o el producto final de la propuesta en la página del Plan Provincial de Lecturas, la revista número 9, Palabra Tomada, se llama.